Quiero saludarlos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, decirle bienvenidos a este tercer trimestre. Vamos a echarle muchas ganas, estamos muy disponibles para caminar con Jesús, siendo discípulos misioneros. Y en este tercer trimestre, donde el énfasis es el Evangelio de Marcos, vamos a comenzar este taller de Siguiendo a Jesús hasta la Cruz. Este es un tema maravilloso del cual nos unirá a la cruz y al sacrificio de Jesucristo. Yo soy el Padre Omar Arturo López, soy vicario para la evangelización de la Arquidiócesis de Cali y también soy rector del santuario de Nuestra Señora de Fátima de la misma ciudad. Y voy a acompañarlos en este taller de Siguiendo a Jesús hasta la Cruz y comenzamos hoy con el primer taller. Este primer taller que es una parte de introducción para que miremos el contexto del Evangelio de Marcos. Y lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. Marcos es el primero que escribió el Evangelio. Con ello no sólo creó un nuevo género literario, sino que también realizó una enorme obra teológica. Vamos a ampliar un poco más esto que estoy diciendo. La Biblia está escrita, tiene libros, y dentro de esos libros hay géneros literarios, como la prosa, como la historia, como el relato, como la novela, como la poesía, el género apocalíptico y demás. Los salmos también son un género literario. El Evangelio es un género literario. Sabemos que el Evangelio es Jesucristo, pero la forma de narrarlo es un género literario. Marcos utiliza, crea, construye el Evangelio como un género literario para contar la historia, la teología y lo que él entendía de Jesús. Entonces, Marcos es el primero que escribe un Evangelio y lo escribe con unas condiciones especiales que lo vamos a ver más adelante. Donde no solamente quiere mostrar la historia de Jesús, sino la teología. Quiero explicar unas palabritas. Tenme paciencia, vamos hilando despacio. La palabra Evangelio significa buena noticia, una palabra griega, buena noticia, que es Jesucristo. Y es un género literario. La palabra teología significa estudio sobre Dios. Teología, estudio sobre Dios. O sea que San Marcos hace un estudio sobre Jesús como Dios, pero también lo muestra como un hombre. Y entonces ese es el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos habla palabras recogidas de Jesús. Y estaban también las palabras de otras personas. Eran narraciones orales. Se transmitían de forma oral. Jesús muere en el año 33. Y de él no se escribe nada, sino hasta el año 65 más o menos. Que es cuando creemos que se empezó a escribir el Evangelio de Marcos. Y Marcos empieza a escribir la historia, una parte de historia, pero también una interpretación sobre la vida de Jesús. Miren qué gran obra, qué grande es esta obra de Marcos que nos invita hoy a que nos metamos en esas ideas tan bellas. Es el primero que se escribe un Evangelio de Marcos, es el primer Evangelio que se escribe. Y además de eso, nos lleva a pensar en un, el Hijo de Dios, que es muy humano. ¡Uh! Impresionante. ¡Qué bien! Marcos no trata solamente de palabras de Jesús, sino de lo que sucedió. Pero, Jesús es mucho más que un maestro que enseña, es el Hijo de Dios. Con Jesús, el amor de Dios, penetró este mundo. No sólo transmitió palabras, sino que se encontró con personas, curó enfermos. Se opuso a las enseñanzas de los fariseos y finalmente murió en la cruz. De ese Jesús es que nos va a hablar Marcos. Atención que es muy interesante. ¿Por qué? Porque cada evangelista le pone un tinte, un color. Cada evangelista va mostrando de acuerdo a lo que entendió, lo que vivió, lo que experimentó de Jesús y lo que pudo investigar y lo que escuchó. Eso mismo lo relata en el Evangelio. Marcos nos va a mostrar un Jesús muy humano. Un Jesús muy frágil, pero también muy poderoso. Tan poderoso que puede calmar el mar, pero tan frágil que puede morir en una cruz. Ese es el mensaje fundamental de Marcos. Marcos quiere conmover hondamente a sus lectores con su Evangelio y con el relato de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ellos deben reconocer que Dios ha actuado en Jesús y que todavía actúa en nosotros. ¿Por qué hemos escogido este camino hacia la cruz de Marcos? Porque Marcos nos va a mostrar cómo Jesús se entrega, cómo Jesús se da. Su amor es tan grande que se entrega a una cruz. Pero no solamente es algo que recordamos en el pasado, sino que hoy también se está entregando y se está dando en la cruz. Y quiere que nosotros tomemos esa cruz y lo sigamos. Quiere conmovernos, quiere mostrarnos su humanidad, pero también su divinidad. Y quiere decirnos Marcos en su conjunto general, nos está diciendo que hoy el Señor también nos está liberando por su sacrificio y por la cruz. Nosotros hoy también podemos sentirnos liberados. Como ya lo hemos, hemos ido intuyendo, el Evangelio de Marcos es el más primitivo. Es decir, es el primero que se escribió. Y también, temporalmente, es el más cercano a los hechos de Jesús. Eso también nos trae a otro punto muy interesante. Es el más cercano. Es decir, que estuvo de la narración oral, después de que muere Jesús, no se escribió nada. Sino que se fueron contando poco a poco, se fueron contando. Era el papá que escuchaba y se había convertido al cristianismo y le decía a su hijo de forma ahí calladita, ¿no? Y le decía a sus amigos. Y eso se fue contando y se fue narrando las historias de Jesús. Entonces, la narración más cercana que tenemos, escrita en la de Marcos. Por eso nos encontramos en este Evangelio con un Jesús un poco más humano. Un poco más cercano, un poco más verdadero. Marcos fue el primero que anotó esa transmisión de Jesús, esa historia, frente a una tradición de comentarios que se aproximaban a lo que era Jesús. Pero también hay que tener en cuenta algo. Y es que Marcos empieza a escribir porque se empieza a tergiversar la historia de Jesús. Había unos llamados milagreros que le querían quitar toda esa humanidad, todo ese dolor, toda esa cruz que vivió Jesús por nosotros. Querían quitársela solamente con una teología de la prosperidad muy parecida a la que tenemos hoy. De que Dios da cosas, de que Dios hace milagros, de que Dios sana. Y querían olvidarse del sacrificio, del dolor, de la ofrenda, de la cruz. Por eso Marcos empieza a escribir para poder recuperar ese mensaje original del Evangelio. El Jesús histórico, ese Jesús terreno, ese Jesús de carne y hueso, florece en el Evangelio de Marcos. Nos describe la historia de Jesús, pero también nos describe una catequesis, una gran narración. Pero en él no solamente se encuentra la historia, sino una interpretación, que es lo que hemos venido diciendo. Marcos se apoya de una manera muy particular de lo que iban diciendo. Recuerden que no había nada escrito, era lo que iban diciendo poco a poco. Y en ese iban diciendo, él iba escribiendo, iba indagando, iba preguntando y también lo que él había experimentado en la primera comunidad. Qué interesante. Un Evangelio que se escribe en el 65, 32 años después de la muerte de Jesús. Cómo se escribe con la narración oral, lo que la gente iba diciendo, entonces Marcos lo iba copiando e iba preguntando. Se está terminando la primera generación de cristianos. Los apóstoles, la mayoría, ya habían muerto. Los primeros cristianos también habían sido martirizados. Comenzaba una segunda generación que no había tenido contacto con Jesús. Por eso era oportuno, muy oportuno, poder escribir y dejar claro lo que había pasado con la historia de Jesús. Por eso, cuando leemos el Evangelio de Marcos y leemos su interpretación de Jesús, descubrimos un Jesús que sufrió, que vivió como nosotros. Naturalmente, también es Jesús, el Hijo de Dios, con todo su poder, que resucita, que sana, que perdona pecados, que libera, que vence la muerte. El Evangelio de Marcos es una cercanía, es poder tocar a Jesús desde los ojos de Marcos. Háganse de cuenta que nos vamos a poner las gafas de Marcos. Entonces nos ponemos las gafas de Marcos y vamos a ver a Jesús con los ojos, como lo vio Marcos y como lo vio la comunidad que rodeaba a este evangelista. Marcos comprendió correctamente quién era Jesús, claro, desde su punto de vista. Si vamos a mirar a Lucas, Lucas lo miró de otra forma. Y si vamos a mirar a Juan, evidentemente Juan lo miró desde otros ojos. Mucho más teológico, mucho más avanzado. Estamos en el más primitivo de los evangelios, el Evangelio de Marcos. ¿De dónde sacó la información? De la narración que había. Marcos también tiene un punto de vista muy bello y es el siguiente. Marcos responde a los peligros en los que habían caído alrededor del año 65 las comunidades primitivas. Y eran dos peligros. Primero, había un primer peligro que era la persecución, el dolor, la muerte, todo ese sufrimiento, los que iban al coliseo, los que eran torturados, los que eran apedreados por ser cristianos. Pero también había otro círculo y era el círculo de los que se estaban olvidando del sacrificio y que no querían asumir el sacrificio de la cruz. Por eso es que es tan importante leer el Evangelio de Marcos porque también se siente el sufrimiento, la angustia, el dolor, la dificultad de esa primera comunidad cristiana. Hoy también este Evangelio nos debe llevar a la liberación. Miren, hoy también hay muchas personas que no quieren vivir ni quieren escuchar a ese Jesús de la cruz. No quieren saber nada de lo que tenga que ver con sacrificio, con entrega, con disciplina. Quieren ocultar, callar a ese Jesús que denuncia las injusticias, que denuncia todo aquello que son cadenas de muerte, de opresión. Como cuando tú escuchas a un político cuando la iglesia está denunciando algo y dicen, a ver, la iglesia que se dedique a sus templos y a sus ritos, jamás. O cuando una persona dice, no, usted dedíquese a rezar. No, Jesucristo nos lleva a buscar la liberación del pueblo, a buscar la vida nueva en justicia y en bendición para todas las personas. Y pensando especialmente en los últimos, en los últimos, en aquellos que no tienen voz. Jesús en el Evangelio de Marcos nos muestra eso. Por eso el Evangelio de Marcos va como a poner en alerta dos situaciones. Entonces, primero, decirle a los que estaban en peligro de muerte porque estaban asumiendo la cruz, por la lapidación, por ser cristianos, porque los iban a llevar al Coliseo, decirles ánimo, valentía, fuerza, la cruz vence, la cruz libera, pegaditos como Jesús. Jesús vivió la cruz. Entonces, el segundo peligro era eso de despojarme de la cruz. No, no, a mí no me hablen de ese Dios de la cruz. Yo quiero otra clase de Dios, que también es una tentación el día de hoy. Marcos quería entonces que impedir esos peligros de la milagrería y el peligro también de echarse para atrás cuando era el momento de la prueba. Ustedes y yo sabemos que la única forma de seguir a Jesús es tener confianza en Él y seguirlo hasta la cruz. Por eso este primer taller se llama Siguiendo a Jesús hasta la cruz, porque un discípulo no puede solamente quedarse hasta la última cena. No, 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 no solamente puede quedarse con los milagros y todo lo bueno. También tiene que asumir el dolor, el sacrificio, el sufrimiento y la entrega, porque eso es lo que da libertad, porque eso es lo que da bendición, porque ello es lo que nos hace ganar la vida eterna, una vida que ya la ganó el Señor para nosotros, pero que debemos seguir su camino. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que vayamos bien. Seguramente voy muy rápido, pero poco a poco y con los materiales que te hemos ido mandando, podrás entenderlo un poquito mejor. Bueno, no te desesperes que tenemos todavía 12 talleres más para lograrlo. Marcos es el evangelista que ha relatado la mayoría de las curaciones. Claro, porque es el Jesús del dolor, es el Jesús que sana heridas, es el Jesús que renueva, es el Jesús que da vitalidad. Y con esto responde también al dolor que tenemos que vivir todos. Cargamos la cruz de la enfermedad, cargamos la cruz de la pobreza, cargamos la cruz de que la gente no nos entienda, de que nos critiquen, de que nos juzguen, de que nos sintamos paralizados, agredidos, maltratados. Por eso, en Marcos, Jesús es un sanador, es un curador, cura y nos ayuda a levantar las cruces, a llevar con paciencia las cruces que tenemos. Marcos no relata las curaciones para mostrarnos que Jesús superaba con poder a todos los que hacían milagro. Pero no, Él nos quiere narrar las curaciones para mostrarnos a este Jesús que es tan cercano, que nos puede curar, que nos puede sanar, pero sobre todo, que nos puede ayudar a llevar la cruz, no obstante las heridas que nos produce esto. Por eso, no tengamos miedo en asumir la cruz. Seamos unos discípulos auténticos, radicales, tenaces, que podemos vivir la cruz del Señor sin ningún miedo, sin ningún miedo. ¿Estamos? Tenemos que seguir adelante. Quiero contarle también otro punto importante del Evangelio de Marcos, que también nos va a iluminar y vas a poder entender un poco más el Evangelio. Los especialistas bíblicos creen que Marcos empezó a escribir solamente la pasión, solamente dos capítulos, dos partes, dos pedacitos, que era la pasión, y narraba toda la pasión de Jesús. Ellos lo leyeron, les pareció muy interesante, pero después dijeron, bueno, y murió y ya quedó muerto. Entonces escribió la resurrección, indagó un poco más y escribió la resurrección. Y después de que quedó un conjunto muy bello, le dijeron, bueno, ¿y de dónde viene este Jesús? Y entonces comienza a escribir desde el bautismo. A Marcos no le interesa tanto el nacimiento, como sea a Mateo y a Lucas, pero sí le interesa desde el bautismo, porque a partir de allí Jesús empieza a cargar su cruz. Qué interesante, ¿no? Empezó con la pasión. Eso nos da a entender que para Marcos el privilegio es la pasión. Y todo lo que escribe, todo lo que escribe desde el bautismo hasta la resurrección es pensando en la pasión y en la muerte de Jesús. Marcos muestra a Jesús como el hijo de Dios, que tiene un poder absoluto, da vida, hace milagros. Sin embargo, tiene que vivir la pasión. Es el hombre débil que se entrega por los pecados. Para Marcos se corresponden las dos cosas, fortaleza y debilidad. Cura enfermos, pero él tiene que morir en la cruz. Hace visible la debilidad de Dios por cada uno de nosotros y que también vivimos en debilidad el seguimiento de la cruz. Pero en él somos fuertes, porque él venció la muerte. Y si él venció la muerte, nosotros que somos sus seguidores, también venceremos la muerte en la resurrección. Por eso es que debemos seguir a Jesús hasta la cruz, porque no hay resurrección si no hay cruz, si no hay entrega, si no hay sacrificio. Es su debilidad la que logra la salvación. Todo el evangelio de Marcos está marcado también por el enfrentamiento de Jesús con los demonios. Otro punto interesante es el que más muestra curaciones, es el más cercano y también muestra un enfrentamiento con los demonios. Esto nos resulta hoy un poquito extraño, esto de demonios y toda cosa, aunque se puso de moda. Bueno, en fin. Los demonios son todo aquello que hacía sufrir a las personas. Además, como no tenían psicología y como no sabían mucho de medicina, entonces cualquier situación que no podían entender, se lo ponían a los demonios. Jesús lo que hace desde la cruz es sanarnos, es liberarnos y es devolvernos la capacidad, liberándonos de todo aquello que ellos llamaban demonios. Hoy también nosotros lo podemos hacer. El hombre ha sido puesto en este mundo y este mundo tiene mucho mal y nos lleva y nos pone cruces muy pesadas. Jesús nos ayuda con la cruz y nos muestra que la cruz es parte de nuestra vida y que nos hará levantar del dominio del dolor y del sufrimiento. Muchas personas tienen que experimentar el mal. La cruz puede ser cualquier situación, inclusive el mismo rechazo de la familia puede ser una cruz. El Señor nos invita a cargarla. Hay muchos hombres y mujeres hoy heridos, heridos por los demás, heridos por un pasado, heridos por sus miedos. Hay personas cuya dignidad ha sido pisoteada desde la niñez, desde la niñez su dignidad. Y se someten a grandes dolores. El Señor quiere que carguemos esa cruz y que sigamos adelante. Porque Él mismo se hizo pequeño. Él mismo se humilló. Él mismo se entregó para decirnos que todo sacrificio tiene sentido. Él se acerca a nosotros y nos alienta. Nos da valor para defender la causa del Evangelio. Él acepta en su tortura, en su desgarramiento. En su dolor lo acepta y nos dice que nuestro dolor también tendrá sentido. En el Evangelio de Marcos encontramos a un Jesús que lucha por nosotros. Que se arriesga por nosotros y que se entrega por nosotros. Le da esperanza a nuestra desesperación y le da fortaleza a nuestra debilidad. Eso no quiere decir que Jesús no tenga un poder absoluto. No, claro. Claro que tiene un poder absoluto. Vence. ¿Y vence desde dónde? Vence desde la cruz. Vence desde la pasión. Marco relaciona el poder absoluto y la debilidad de Jesús a través del llamado misterio mesiánico. Eso iremos hablando después. El tal misterio mesiánico. No es nada raro. Es esa combinación entre poder y debilidad. Dios y humanidad. Que es lo que da realmente la salvación. Jesús ordena a sus discípulos y a los enfermos que guarden silencio. Porque no lo entienden todavía y se va a manifestar después. Van a leer muchos textos que dice, lo sanó y les obligó a que guardaran silencio. Dice, pero ¿por qué que lo anuncie? No, es que no podían comprender la profundidad y la grandeza. El Mesías en Marcos, Jesús, solamente es reconocido cuando es exaltado en la cruz y ha resucitado. Nosotros también llegaremos a la plenitud cuando tomemos nuestra cruz y vivamos con intensidad. Entonces, estamos hablando del evangelio de Marcos. Quiero retomar nuevamente. Marcos es un evangelista. Escribió un evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. Es un género literario, como Mateo, como Lucas y como Juan. Pero cada uno de los evangelistas tiene unas características particulares, unas características precisas. Marcos nos va a explicar, nos va a enseñar cómo era Jesús. Pero no con una narración histórica, o sea, perdón, no como una historia. No como si estuviera con un periodista diciendo, y ahora Jesús hizo esto. No, no es periodismo. Es una catequesis sobre Jesús. Y Marcos parte de un principio. Y el principio es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. A partir de la pasión, muerte y resurrección de Jesús es que debemos leer todos los textos que están en el evangelio de Marcos. Y tenemos que leerlo desde la debilidad del hombre que muere, pero la fortaleza de Dios que resucita. Desde la debilidad del hombre que tiene hambre, pero también de la fortaleza de Jesús que es capaz de detener al mar, signo del mar y vence la muerte. Allí entenderemos entonces el valor de la cruz, que es lo que todo discípulo debe tomar, tomar la cruz. También hemos dicho que Marcos escribió este evangelio porque se decían, eran narraciones de Jesús. No se escribía nada. Tú me puedes decir, pero ¿por qué no se escribía nada de Jesús? Por dos razones. Primero, porque en los primeros años Jesús no era una persona importante a nivel histórico. Era importante para la primera comunidad cristiana, para un pequeño grupo. Pero no para la historia en general. Y segundo, porque el papel era absolutamente costoso. Con decirte que un pergamino de alta calidad costaba, le costaba una oveja. O sea que escribir un libro como hoy, ¡uy! costaba una fortuna. Por eso no era tan fácil. Escribía más bien en papiros, que es una planta. En la... Los hilos de una planta se secan y ahí se escribían. Entonces, lo que hace Marcos es escuchar narraciones de Jesús, escuchar historias de Jesús y ponerlo por escrito. Y lo pone por escrito bajo una mirada. Jesús es el que se entrega por nosotros, pero resucita y nos libera desde la misma cruz. Espero que tú también estés disfrutando de este querer y que tengas ganas de leer. De que después de leer este, después de escuchar, perdón, y ver este video, salgas inmediatamente a tomar el evangelio y empezar a leer. ¿Quién es este Marcos que me quiere mostrar a este Jesús que hoy me libera? Que hoy me da una nueva vida. Que hoy me dice, toma tu cruz y sígueme. Y no tenemos miedo. Y lo seguimos. Y lo seguimos sin miedo y con tenacidad. Espero que hayas... Hayas quedado con ese gusto, con esa gana. Algo más que quiero decirte del evangelio de Marcos. Que lo compartiré en el segundo taller, en el segundo video. Marcos es el evangelio más breve. Es supremamente breve. Posiblemente es el evangelio con un lenguaje más fácil. Más digerible. Es el evangelio más comprimido. O sea que es muy fácil de leer también. Porque es muy breve. Es el evangelio que nos muestra a esa primera comunidad cristiana. Tan sencilla, tan bella, tan especial. Es uno de los... Es un Jesús muy cercano. Es el menos elaborado. Entonces te invito a que sigas a Jesús desde el evangelio de Marcos. ¿Qué te sugiero? De aquí al próximo encuentro. Que vayan leyendo los primeros dos o tres capítulos del evangelio de Marcos. Que vayas experimentando el acercarte a Jesús. Recuerda que ya nos acercamos a Jesús por el evangelio de Mateo. Donde nos llamó. Nos acercamos en el evangelio de Lucas. Porque lo seguimos. ¿Te acuerdas? Lo seguimos. Ahora queremos acercarnos desde el evangelio de Marcos. Porque queremos llegar con él hasta la cruz. Vamos a llegar con él hasta la cruz. Entonces te propongo que abras tu evangelio y leas al menos dos o tres capítulos. Y empiezas a disfrutar. Y no te preocupes si no entiendes nada. Sigue. Que pronto lo entenderás. O también te invito a que hagas la lección divina. ¿Qué tal si haces la lección esta semana con el evangelio de Marcos? Vas tomando trocito por trocito y vas haciendo tu oración. Preguntándole a Jesús. ¿Qué me quieres decir con este evangelio? ¿Qué me quieres decir? Siempre con las gafas de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Qué bendición poder leer el evangelio de Marcos? ¿Qué bendición poder ser discípulos misioneros? Quiero terminar este momento tan bello que he querido compartir con ustedes en este primer taller diciéndoles Marcos. Es el segundo evangelio que aparece en la Sagrada Escritura. Pero es el primero que se escribió. Es el más breve. Y escribió para ti. Marcos estaba pensando en ti. Para que tú creas. Para que te acerques y ames más a Dios. Él no quiso escribir simplemente una historia sobre un muerto. como lo hicieron sobre Nerón, o sobre Cleopatra, o sobre César, o sobre Cayo. No. Él quiso escribir una catequesis para que tú creas. Y entonces abre ese evangelio para poder que creas. Y en ese encuentro con Jesús tomes tu cruz. Recuerda que nadie comienza a ser cristiano por una idea. Si no por el encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y que nuestra Madre María nos acompañe en este caminar. Vamos a caminar. Vamos a echarle ganas. Te invito, tomando la cruz, tu Biblia y tu fe. Vamos a echar para adelante. ¿Te le mides? Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te acompañe. Y que si tus cruces son muy pesadas. Puedas sentir que Dios está contigo. Él la tomó primero. Él la cargó por ti. Él te salvó. Él te redimió. Que el Señor te guarde. Que el Señor te bendiga. Feliz trabajo.